La nueva industria, porque es realmente nueva, la nueva industria de la marihuana, del cannabis, el cáñamo, el CBD, que es nueva, apenas está empezando a abrirse en México. Por eso es importante empezar a contar la verdadera historia de qué es la industria del cannabis, cuál es el potencial y hacia dónde va. No solamente es solo consumirla, estamos contándote algo que va a cambiar el mundo. La mejor marihuana del mundo se crea en México y es un mexicano el que descubre cómo realizar la marihuana más potente del mundo. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Bien amigos, antes de empezar el programa, quiero pedirles un favor. En primer lugar, le quiero dar las gracias por el apoyo tan grande que han tenido con nosotros, con sus donaciones. Han sido fantásticas. Hemos llegado ya para cubrir muy bien esta quincena y la del fin de mes y es todo gracias a ustedes. Y les recuerdo, vamos a seguir poniendo el número de Banca Mifel para que hagan sus transferencias. No nos olviden, llevamos de los 2.200.000 suscritos en la Típical, apenas 14.000 familiares a Típical, así que si pueden, síganos ayudando y Dios los bendiga. Muchas gracias. Les platico este programa. No es que sea una pachecada, pero pudiera ser una pachecada. Me encontré a dos jóvenes, dos mujeres guapísimas, inteligentísimas. Heidi y Alexis Sánchez Gómez. Heidi, ¿cómo estás? Hola. Bienvenida. Gracias, Carlos. Y a Denise Espinosa de Los Monteros. Hola, Denise. Hola, ¿cómo están? En la cual nos conocimos ni me acuerdo dónde, pero me platicaron lo que hacían. Me emocionó muchísimo y le dije, a ver, las invito a comer y platíquenme más al detalle lo que hacen. Fuimos a comer y me encantó lo que me dijeron, porque nunca han visto en un programa de este tipo algo así. Resulta que Heidi y Denise son las únicas empresarias certificadas para asesorar a diferentes tipos de empresas industriales y comerciales sobre el uso del DVD, que es la mota. Pero no es la mota porque me regañan, porque además es un poco de cannabis y madre inmedia que nos van a explicar. Entonces, mi primera pregunta es, a ver, ¿de qué me sirve que ustedes sean las expertas, consultoras y únicas en México registradas para el buen uso de la mota? Si en México no se ha permitido más que fumarla. Ahorita nos van a explicar, pero les voy a adelantar cosas la cual me jalaron para invitarlas. La mota tiene, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida la palabra, el cannabis, ¿no? El cáñamo. El cáñamo. Tiene una cosa que es el cáñamo, que es parte de la mota que ahorita van a explicar, pero se pueden salir de ahí cosas para cuestiones textileras, industriales, etcétera, etcétera. Y los ojos se me fueron abriendo, abriendo, abriendo. Dije, mira, sí pueden estar muy bien en la típica, porque muchos de ustedes a lo mejor andan en la onda que desarrollar en un futuro y se pueden llevar a una agradable sorpresa. Así que voy a empezar. Denise, bienvenida, mi amor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carlos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Para nosotras es un honor compartir a Típica contigo. Gracias, Gidea Alexis. Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad y muy contenta de poderle contar a la gente qué pasa en México sobre el tema. Estuvo bien mi introducción, ¿verdad? Perfectísimo. Son las únicas certificadas y oficiales y saben mucho del negocio. Y su negocio es asesorar empresas. Es correcto. Sí, nosotras creamos esta primera empresa que es Revolución con Flores, que está dedicada a impulsar las buenas prácticas dentro de la industria del cannabis y a generar una industria nacional que sea fuerte, equitativa y profesional. A eso nos dedicamos. Ok, pero la industria no existe, Gidea. Hoy la industria existe globalmente. Tenemos varios países que ya han legalizado y hoy México cuenta con un reglamento de cannabis medicinal. ¿Esto qué significa? Que contamos con reglas para empezar la apertura de la industria del cannabis. ¿Qué sí se permite y qué no se puede hoy en México? Hoy como consumidor, como cualquier mortal mayor de 18 años o pociente, tienes acceso a la cannabis. Hoy lo puedes hacer legalmente. Ejercer tu derecho de libre consumo. O sea, un chubi. Tú lo puedes hacer. Ok. Puedes portar 3 gramos o tener en tu casa tu plantita para consumirla. Ok. De manera personal. Y en la parte del reglamento de cannabis medicinal es maravilloso porque hoy tenemos reglas que empezaron hace dos años apenas y este reglamento de cannabis medicinal que existe en México es hermoso porque nos exige educación y investigación para la apertura de los tres mercados. Como lo decías, en la parte de la marihuana y el cáñamo tenemos esta apertura de los mercados que es la parte de uso adulto, la parte medicinal y la parte industrial. Entonces, el reglamento lo que hoy nos pide es educación y investigación justo para entender también la diferencia entre qué es marihuana, qué es cáñamo y todas las líneas de negocio que pueden empezarse a hacer. Como comentabas, el cáñamo, toda la parte industrial, de ahí la sacamos. Y la parte de la marihuana es toda la parte medicinal. Eso es algo muy importante que tenemos que empezar a dividir y entenderlo. El cáñamo es cannabis, Denise. Sí. O sea, ¿para qué me joden con...? Porque si digo cannabis, cannabis. Ajá, es el cannabis, esa es la especie, y tiene dos subespecies, bueno, tiene varias, pero en el espectro, las dos en los extremos son el cáñamo y la marihuana. Entonces, ¿por qué hacemos esta diferenciación? Porque tienen propiedades diferentes y tienen usos diferentes. Entonces, tiene que haber tanto una regulación para el uso medicinal y adulto de la marihuana como para los fines industriales del cáñamo. ¿Por qué? Porque vivimos en México, porque vivimos en un país donde hasta el aguacate es un cultivo problemático. Por eso debe de haber una regulación también en el área industrial. No entendí, Heidi. No te preocupes. Es que, a ver, tú lo divides adultos, industrial y no sé qué madre. Y medicinal. Y medicinal, ok. ¿Esa qué es? ¿La marihuana o los tres? La marihuana va más hacia el uso medicinal y hacia el uso de uso adulto, que es lo que la gente utiliza como para desestresarse. A nosotros le llamamos uso adulto. Se llamaba anteriormente uso recreativo, pero pues hasta los niños tienen actividades recreativas, y esto se especifica solamente para el uso adulto. Entonces, la marihuana se utiliza para fines medicinales y para uso adulto. Ok, pausa. Cintia y yo estuvimos en Ámsterdam el año pasado o antepasado. Mira, qué enorme cantidad de tiendas de CBD. Pero te venden ya hasta pasta de dientes. O sea, la compré. ¿Eso dónde entra? Todo lo que ves así como hay mota, ahora hasta con goteros no la tienes que fumar. ¿Dónde está esa área? Mira, la historia que hoy vemos, tanto global como la historia que nos han contado el día de hoy sobre la industria del cannabis, tanto nacional como internacional, es errónea. Todo lo que vemos afuera ha sido lo que vemos en otros países y México lo ha copiado. Entonces, hoy lo que necesitamos entender es la narrativa real de lo que es la industria del cannabis. Como comentabas, en Ámsterdam tienen evidentemente ya una regulación donde pueden comercializar y donde se puede consumir la cannabis. Mencionabas un término llamado CBD. El CBD es un término que hoy está muy famoso. Pero hay que entender de dónde viene el famoso CBD. ¿Tú sabes qué es CBD? No, pero lo que sé es que es un nombre genérico como Kleenex. Pues es erróneo. No, 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 me quiero, ok. A ver, una cosa que sea y otra cosa que no lo es. Pero si tú le dices a una persona, vamos a una tienda de CBD, sabemos que es de mota. Sí, o medicinal. Y el CBD no es medicinal. Y eso es una gran mentira que nos han contado. La planta, vamos desde el inicio para poder entender y qué pasa en México y cómo podemos comprender. El término cannabis es el término que se le da a la planta científicamente. Cannabis tiene marihuana y cáñamo. La marihuana la vamos a ocupar para la parte de uso adulto y la parte medicinal. A ver, vamos a suponer que este árbol es marihuana. Vamos a poner un ejemplo. Esta es una planta. Esta es una planta. Ok. Aquí es marihuana y aquí es cannabis. ¿En esta misma planta? No, son diferentes. Son muy parecidas, pero tienen diferenciadores que podemos observar luego, luego. Por ejemplo, la marihuana... Pausa. ¿Mota, marihuana? ¿Marihuana? Cannabis. Cannabis. Cáñamo. 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 Cannabis, marihuana y cáñamo. ¿Son tres? El nombre científico es cannabis. Sí. Y del cannabis nace el cáñamo y la marihuana. Ok. La diferencia entre las dos plantas rápido es que en la marihuana van a nacer todas estas flores que consumimos o usamos para los remedios, para consumirla y para poder tener esta medicina. Y del cáñamo podemos ocupar también toda la planta desde el tallo hasta las hojas, hasta todo lo que tienen las semillas y también extraer el famoso CBD, que es un componente de la planta de cannabis. Y ojo, el CBD lo tiene tanto el cáñamo como la marihuana. La diferencia es que en el cáñamo hay más abundancia de este cannabinoide que en la marihuana. ¿Y se puede el cáñamo fumar? Sí. Sí, se puede fumar, se pueden hacer gotas, se pueden hacer remedios, también se pueden hacer. El, perdón amiga, el cáñamo viene a ser una oferta extra además del tabaco, por ejemplo. O sea, va a venir a complementar como esa oferta de productos. El cáñamo se va a poder utilizar en algún momento, que ya se utiliza, ¿no? Ya hay cigarros de cáñamo altos en CBD que justamente ayudan a reducir niveles de estrés, de ansiedad y demás. Pero pues ya es un producto un poco más avanzado. ¿Quién sabe si habrá por ahí alguna tabacalera que quiera incursionar en este nuevo ámbito de los cigarros de cáñamo? Bienvenidos. Les podemos ayudar a analizar todo ese negocio y a ver si ese es un producto que se puede posicionar en México, América Latina. Aunque no sea cigarrera. Sí, o sea, sí. O sea, el cáñamo lo vamos a secar igual que las hojas de tabaco. Se mete en un cigarrillo y lo fumas. Es lo mismo, ¿no? Igual. Ok. Lo fumo y me he hecho un viajecito. No. Con el cáñamo no se tiene el ingrediente que te provoca intoxicación, que es el tetrahidrocannabidiol o THC. Ese no lo contiene el cáñamo. ¿Entonces para qué fumo cáñamo? El cáñamo tiene altos niveles de CBD. Entonces, lo que hace es que te ayuda a reducir niveles de ansiedad, niveles de estrés. A lo mejor antes de echarte un tabaquito, antes de irte a dormir, te puedes echar uno de cáñamo, ¿no? En vez de la marihuana que tiene altos porcentajes de THC y te puede ayudar a que te vueles la cabeza todavía un rato antes de ir a dormir. El CBD te va a ayudar justo a eso, ¿no? A bajar tus niveles de estrés, de ansiedad y pues ir a dormir, ¿no? Ahora sí que en vez de las famosas gotitas que ahora encuentras en todos lados, que por cierto son ilegales y ninguna cumple con lo estipulado en las autoridades sanitarias, en vez de echarte tus gotitas que te puedas echar tu cigarrito de cáñamo, ¿no? Entonces, tiene beneficios, sí, se consume muy similar a la marihuana, pero tienen usos diferentes. Fíjate. Ok. Entonces, luego me hablaste de camisas. Sí, sí, hablamos de la parte textil. Textil, ¿qué onda? Pues, es algo muy maravilloso la parte de textiles y justo por eso también nosotros le damos esa visibilidad al cáñamo porque la marihuana ya está, se consume, se está investigando, estamos empezando a hacer remedios. Como mexicanos tenemos acceso a todas las plantas naturales que existen, medicinales, entonces, está dentro de nuestra cultura la parte de la marihuana. El cáñamo ha sido algo que sí creemos nosotros que va a ayudar muchísimo tanto a la sociedad como también al planeta. Del cáñamo podemos hacer desde ropa, podemos comer cáñamo. Está comprobado que si tú comes las semillitas que son las, sí, las semillas de cáñamo que saben muy ricas, si tú tomas una cucharada de las semillas es como si estuvieras comiendo un salmón. Entonces, nosotros tenemos con una cucharada. Sí. Imagínate llevar nutrición a lugares donde no puedes llevar carne, donde no puedes llevar pescado, donde, sabes, existen estos temas de falta de nutrición, de gente que no tiene comida, que lo podamos resolver con cáñamo, con semillas, que son altas en proteínas, en omegas, o sea, no quiera la sociedad. Hablas en serio, me echo una cucharada y puedo decirme, da la cuenta por favor, porque ya me llené. Corazones de cáñamo se llaman. Aporta lo mismo en omegas, grasas buenas. ¿Y eso se puede vender y en México? Perdón, ¿lo puedo producir yo? Sí, sí se puede producir. Justo el reglamento de cannabis medicinal es lo que nos está pidiendo. ¿Qué proyectos allá afuera antes de regular todos los mercados que ya te contamos que es el de uso adulto, el medicinal y el industrial? Hay que entender, como hoy lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué es marihuana, qué es cáñamo y cómo de las dos vamos a empezar a hacer estas líneas de negocio, como por ejemplo, producir cáñamo en México, que hoy se puede hacer? Hoy puedes tú someter bajo el reglamento de cannabis medicinal, todo con este reglamento que tenemos, exige la autoridad más investigación. La autoridad quiere comprender y entender cómo empezar a construir esta industria. Entonces, ¿Carlos quiere empezar hoy a sembrar cáñamo para tener sus semillas de cáñamo, corazones de cáñamo? Sí se puede, sí se puede empezar a hacer. Y quiero hacer pantalones y camisas y vestidos con cáñamo. Sí, el día de hoy se pueden hacer. ¿Cuál es el beneficio de, nada más a nivel conceptual, el beneficio de comprarte una camisa hecha con cáñamo? Uf, mucho. Es hipoalergénica, no genera bacterias. No, no mames, habla en español. No genera bacterias, cada vez que la lavas es más suavecita, dura, es duradera, las fibras son muy resistentes, la forma de cultivar el cáñamo, a diferencia del algodón, tiene muchas más ventajas el cáñamo, utiliza menos agua, es la planta que más CO2 recibe y que más oxígeno arroja. Entonces, pues no nada más va hacia un tema de que tengamos ropa menos contaminante, ¿no? O sea, o que el fast fashion se reduzca, sino que también da hasta un impacto ambiental este tipo de cultivos, regenera la tierra, arroja oxígeno, hace ropa con la que pues no vas a tener bacterias, ¿no? Es una cosa impresionante lo que podemos hacer con el cáñamo. Definitivamente es un, yo lo considero un recurso natural que nos puede ayudar a hacer más grande la oferta de lo que el día de hoy tenemos al lado del petróleo, al lado del plástico y al lado de, pues de todos estos nuevos textiles que pues no más están contaminando, ¿no? Es una, del algodón también, ¿no? Entonces, el cáñamo viene a complementar todas estas materias que el día de hoy ya tenemos justo para empezar a hacer esa transición hacia productos más ecosustentables. Al momento que empieza la prohibición, hoy venimos de una prohibición de 100 años y cuando empieza esta prohibición, estas industrias que conocemos hoy como el petróleo, el plástico, la farmacéutica, se dieron cuenta del potencial no solo de la marihuana sino del cáñamo. Es por eso que empieza la prohibición y empiezan a contarnos esta historia de que la marihuana es mala, el cáñamo es malo, porque si no empezaban a prohibir todo eso, ellos no iban a tener el boom que hoy tenemos, por eso se consume demasiado plástico, por eso hoy dependemos del petróleo, de la farmacéutica, pero hoy las cosas cambiaron, hoy necesitamos empezar a construir un nuevo mundo con mejores fibras que nos ayuden, que sean naturales y también entender que la prohibición de la cannabis inicia del otro lado del muro en Estados Unidos. Nos empiezan a decir que nosotros somos los cultivadores, los malos, los pachecos, los marihuanos, cuando nosotros lo que estábamos haciendo era cultivar lo que ellos nos estaban solicitando para su consumo erróneo de la planta, ¿no? Entonces, por eso es importante empezar a contar la verdadera historia de qué es la industria del cannabis, cuál es el potencial y hacia dónde va, no solamente es el solo consumirla, estamos contándote algo que va a cambiar el mundo hablando del tema del cáñamo. A ver, ¿y yo puedo sembrar caña morita para hacer pantalones y camisas? Sí, obviamente tienes que venir a Revolución con flores para que te ayudemos con tu malo negocio. No, obvio, obvio, obvio. Pero el día de hoy sí se puede, ¿no? Y eso es justo lo que le queremos decir a la sociedad mexicana, ¿no? El día de hoy nosotros traemos cannabis, que es una gran herramienta para empezar a solucionar problemáticas actuales en la sociedad de nuestro país y necesitamos, requerimos de todas esas personas, ingenieros, químicos, biólogos, doctores, todas estas personas que el día de hoy conocen las problemáticas y que digan, oye, creo que en el cannabis podemos encontrar una solución, ¿no? Con la plática que tenías hace poco, ¿no? Con respecto al agua. Es un tema urgente en nuestro país que volteemos a ver soluciones que nos permitan tener agua. Yo les pregunto, ¿en qué país quieres vivir? Deja tú el país en donde quieras vivir en 10 años. ¿En qué planeta? En un planeta donde nos peleemos por agua. Creo que es vital que volteemos a ver este tipo de proyectos. Pero el cannabis o la mota. Y el cannabis puede ayudar. Puede ayudar. Pues así, ahorita tenemos... ¿Con el agua? Sí, claro. O sea, si el cannabis, cuando tú lo cultivas en la tierra, limpia la tierra y regenera los nutrientes de la tierra, igualmente lo podremos hacer si son cultivos hidropónicos en agua. Correcto. Queremos investigar cómo las raíces del cáñamo pueden ayudarnos desde la desalinización del agua del mar hasta justo cómo hacerla potable. Entonces, el día de hoy ya existen varias personas allá en Los Cabos, sobre todo, que están investigando esta situación justo porque tienen problemas graves de agua en el norte del país y justamente buscar una revolución con flores para encontrar cómo podemos meter el cáñamo o el cannabis en general para poder empezar a aportar a este tema del agua. ¿El cáñamo? ¿Se puede hacer un vaso o una botella? Sí. Todo lo que vemos aquí puede ser hecho de cáñamo excepto el vidrio. Podemos hacer tazas, podemos hacer ropa, podemos hacer tripies, cámaras, micrófonos, todo. Bueno, se puede hasta extraer litio del cáñamo. Sí. Entonces, el día de hoy pues también en temas energéticos del país funciona muchísimo el cannabis. Entonces, lo necesitamos como elemento natural para empezar a trabajarlo. El día de hoy eso es lo que queremos empezar a trabajar. Si yo siembro hoy cannabis para hacer cosas de ingenieros o textiles, hoy la siembro ¿cuándo la vendo? Seis meses. Tiene seis meses de cultivo para cosecharla, son seis meses y a partir de ahí eso es otra cosa que hacemos nosotras en la consultoría, en la creación de empresas dentro de la industria del cannabis. Entonces, tú Carlos vas a querer crear una empresa transformadora o una empresa de nuevos productos, ni siquiera de transformadores, nuevos productos. Entonces, yo tengo gente que te vende desde la materia prima y hay otras empresas que hacen la transformación de ese cáñamo porque la verdadera, el verdadero reto es encontrar esa tecnología para transformar el cáñamo. Yo te puedo decir ahorita, podemos hacer textiles, biocombustibles, podemos hacer comida, el tema está en transformar el cáñamo a esos nuevos productos. ¿Y quiénes son los productores número uno y transformadores número uno en el mundo de cáñamo? China. Entonces, el día de hoy México queremos hacer competencia directa de China en el cultivo y transformación de cáñamo. Entonces, sí, sí lo puedes hacer. O sea, los chinos ya producen cáñamo. Muchísimo, son los número uno en producir cáñamo a nivel mundial. ¿A quién se los venden? ¿A textileros y eso no? A todo el mundo. Por ejemplo, está registrado que en el 2012 se hizo la primera importación de virgencitas chinas hechas de cáñamo. Entonces, tú puedes hacer cualquier fibra de cáñamo, puedes hacer cualquier producto ya con esta fibra combinada. Desde ropa, desde comida, desde textiles, desde... ¿Ya hay ropa con cáñamo? ¿Ya hay producida? Hay producida combinada con otras fibras, con algodón, con qué más lo tienen. Lino. Lino. Lo combinan. Y también en el Museo de China están los uniformes que ocuparon en la Segunda Guerra Mundial y están intactos y están hechos de cáñamo. Sí, es muy dura. Hay que poner este rosca, por favor. Sí. teléfono y mails. Claro. De ustedes. Ahorita, al acabar el programa, porque es muy importante. Ustedes encontraron un nicho buenísimo, buenísimo. Y la pregunta es por qué son los únicos que son certificados. Creo que dentro de la industria del cannabis en México, hablándolo, todos los emprendedores o los que querían emprender en la industria del cannabis, se les olvidó algo, quisieron hacer dinero fácil antes de construir una industria y para construir una industria lleva mucho tiempo. Nosotros llevamos más de 10 años investigando cómo vamos a empezar a construir la industria, aprendiendo de los errores de otros países que han regulado y que no han podido avanzar por diferentes trabas. entonces nosotros hoy venimos a dar una oportunidad a la sociedad mexicana y también internacional de que hay líneas de negocio legales que hoy se pueden empezar a hacer en la industria del cannabis. Anteriormente no teníamos un marco regulatorio, no había como una visión y hoy tenemos esta visión que la industria del cannabis se va a construir y es un proyecto nacional. Necesitamos otras industrias para empezar a construir la industria del cannabis. Esta industria se lleva muy bien con otras industrias. Si yo quiero producir lencería sería buena y resistente buena solución para lencería ¿por qué? Maquillaje también podemos hacer maquillaje también podemos hacer lencería hoy también con este self care hoy con estas líneas de negocio que estamos trayéndole a la gente lo que buscamos es también reactivar la economía y sobre todo la mano de obra. Nuestro lado comercial más fuerte y que es legal es Estados Unidos y ellos también hoy están teniendo problemas con China qué maravilla ocupar nuestro tratado internacional hoy los dos países tienen reglamentos para poder jugar y empezar a hacer comercio internacional en la industria del cannabis y algo también muy interesante y por eso también estamos aquí vamos a tener estos masterclass donde te vamos a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer en la industria del cannabis para prepararnos para algo masivo que viene Carlos que es el mundial 2026 la copa mundial 2026 la vamos a compartir con Canadá que es legal la cannabis con Estados Unidos que es legal y México es el host entonces hoy el turismo canábico va a ser algo impresionante para la copa mundial y en revolución con flores te vamos a explicar qué líneas de negocio puedes empezar a desarrollar para obtener recursos para cuando venga todo este boom eso es una gran oportunidad que tenemos para enseñarle al mundo el potencial que tiene México en este tema dame un ejemplo soy gringo yo veo México que tiene mota para mi pacheques no para mi chubi poca madre muy bien y vamos a México al mundial y tenemos chubi y lo que tú quieras que puedo esperar o sea para qué es tu curso no entiendo el curso de masterclass que vamos a dar es contarte la verdad de qué está pasando como hoy te decíamos hoy el CBD no es medicinal y hoy no necesitas tú tener ahorita una marca que no está regulada allá afuera para vender te vamos a explicar cómo es la venta del CBD y qué líneas puedes hacer cómo puedes hacer tu empresa para todos los textiles toda la verdad que no nos han contado allá afuera la vas a entender y por qué tocamos el mundial porque el mundial va a ser algo impactante para nuestro país con una línea de negocio que nos va a ayudar que es el turismo canábico ok pero yo soy vuelvo a lo mismo soy gringo 25 años y vengo a México y no tengo pedos en conseguir mi chubi el día de hoy sucede así el día de hoy que no tenemos un mercado regulado hoy cualquier extranjero cualquier persona puede venir al país a consumir bueno hasta sapos pero hablando específicamente de la marihuana justo el día de hoy en México está despenalizado el consumo como bien decía mi socia puedes portar hasta 3 gramos el problema es y lo que sigue generando corrupción y violencia es que no hay un mercado regulado las formas de adquirir marihuana el día de hoy siguen fomentando corrupción y violencia ¿qué hace Revolución con Flores para reducir este daño en la sociedad? empezar a ver quiénes son los empresas quién cultiva marihuana quién estás vendiendo cuáles son tus estándares cuánta gente tienes trabajando porque necesitamos empresas formales para crear empleos formales y representarle algo al PIB de este país eso es como se crea una industria entonces tú extranjero vas a venir a México a mi país a consumir marihuana tú como extranjero cuando vas a Estados Unidos en cualquier tienda tienes que pagar uno en efectivo y dos tienes que dejar tu pasaporte en México vamos a proponer una estrategia para que vengan extranjeros que exista un registro de quiénes son cuánto consumen dónde van a comprar tenemos que tener un orden con respecto a eso esto de eso va la masterclass ¿sabes? si tú quieres emprender en la industria del cannabis te vamos a enseñar cómo desarrollar líneas de negocio legales dentro del marco legal tanto para el mercado industrial como para el mercado medicinal como para el mercado de uso adulto lo que menos les recomiendo hoy en día es justamente clavarse en desarrollar un proyecto o un producto en el mercado adulto ¿por qué? porque llevamos años cultivando marihuana y si tú no sabes a quién pertenece en esas líneas de negocio pues yo no sé en qué país vives ¿verdad? entonces no nos quedemos solamente en el uso adulto existen muchísimas oportunidades que podemos aprovechar el día de hoy alrededor del cannabis ¿no? a mí qué más me gustaría ya vamos tarde pero qué más me gustaría Carlos que tuvieras tu empresa textil y que pudiéramos licitarle a la a la Federación Mexicana de Fútbol que hiciéramos los uniformes de la selección mexicana ¿no? o sea y entonces México y llega con un así a vidas trabajando con nosotros no hay textiles de cáñamo ¡pum! México a potencia mundial ¿qué más quisiera yo eso? pero no nos va a dar el tiempo para hacerlo entonces preparémonos para lo que va a ser que es la oferta la demanda el turismo canábico ¿cómo nos vamos a organizar entre la Secretaría de Turismo la Secretaría de Gobernación el SAT la FIFA la comunicación ¿qué vamos a hacer? ¿no? entonces para eso van estas masterclass para que tú como ciudadano como dices ¿no? de gente ordinaria que se vuelvan extraordinarios y que se vuelvan empresarios en una industria que el día de hoy no es un problema sino que genera oportunidades necesitamos generar alrededor de 75 mil empleos formales para que esto empiece a avanzar imagínate nada más de aquí al mundial de aquí al mundial de aquí al mundial pero es que vuelva lo mismo a ver industrialmente si pudiera sembrar industrialmente hablaste y hablaron someramente sobre textiles hablamos diferentes cosas como vasos que pudieran ser etcétera 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 con este programa que están desarrollando ahorita ¿a qué público se dirigen? ¿a los teóricos empresarios que les gustaría ver qué pueden hacer con con el cannabis? desde empresarios estudiantes porque como te digo el reto está en transformar el cáñamo yo necesito yo necesito del poli yo necesito ingenieros que me ayuden a desarrollar las máquinas que hicieron los chinos y hacerla mejor ¿por qué? porque ahí te va otro tema Estados Unidos el día de hoy cultiva cáñamo pero tampoco lo puede transformar ¿por qué? porque está peleado con los chinos y no tiene acceso a esta tecnología y no tiene la mano de obra para desarrollar ese tipo de maquinarias es la oportunidad de México pero yo no la ejemplo yo no puedo ir a China y me da 10 máquinas de cáñamo y se las vendo a los bingos si puedes el problema es que recordemos las máquinas que ellos ya tienen son muy específicas para la materia nosotros necesitamos empezar a desarrollar las máquinas que requiere México para la transformación del cáñamo todo esto es nuevo es algo como te comentamos llevamos 100 años de prohibición los chinos encontraron esta magia se fueron en silencio y ahora son un monstruo que ahora nos ayuda su conocimiento a poderlo sembrar aquí pero algo que le comentaba a mis socias es que por ejemplo en el poli hoy podemos ir con los chavos del poli y hacer las máquinas aquí y empezar a hacer la transformación y enviarla a Estados Unidos o a Canadá o a donde se requiera esa es la gran problemática ya se hizo una importación se han hecho varias de máquinas es muy costoso al momento de llegar es complicado sobre todo por las zonas donde hoy se siembra la cannabis el cáñamo entonces hoy si podemos hacer esa trazabilidad desde la construcción de la máquina en México ahí ya estás activando la economía hasta el producto final que se vaya a producción nacional como a exportación eso ya se puede ahora imagínate te traes maquinaria china se la vendes a los extranjeros bueno a Estados Unidos y luego que haces con refacciones carísimo es correcto entonces mejor construyamos las máquinas aquí que además México va a ser punta de lanza tanto para el bloque norteamericano como para el bloque latinoamericano o sea un buen de países están esperando a qué es lo que va a hacer México para de ahí agarrarse y llevárselo hacia Latinoamérica entonces ahora quiero hablar de medicinas por supuesto digo ¿qué puedo hacer con el cannabis o con el cáñamo en medicinas? en la parte nutricional en la parte del cáñamo hablando del reglamento hoy de cannabis medicinal ¿qué se puede hacer? todos nos dicen que el reglamento de cannabis medicinal no es operable es muy estricto tiene muchas trabas pero en realidad al momento que nosotros exigimos cannabis medicinal se nos olvidó algo lo medicinal es una cosa y la salud es otra nuestro work que tenemos en Revolución con Flores nos explicó esto no es que haya sobre regulado la autoridad es que la parte de cannabis medicinal medicinal es tratar pacientes hacer medicamentos para ellos y todo eso lleva un research y una educación masiva para el experto en salud entonces hoy el reglamento de cannabis medicinal va para ellos para que ellos nos digan qué medicamentos necesitamos desarrollar qué cosas ellos requieren como investigación para empezar a saber qué canabinoides empezar a dar a los pacientes en esa parte podemos hoy empezar a impulsar la investigación a traer semillas de otros países que nos ayuden a ver cómo se empiezan a desarrollar en México eso es para los expertos en salud todos los que quieran desarrollar una fórmula magistral investigación todo pueden ocupar el reglamento de cannabis medicinal y se pueden acercar a revolución con flores con el board y la parte de salud tenemos un board médico porque nosotras no somos médicos necesitamos a los expertos en salud que nos digan chicas revolución con flores que son el intermediario en la industria del cannabis requerimos tecnología semilla etc etc y la parte de salud es lo que viene el famoso CBD la parte de wellness la parte de dientes la parte también de consumo personal de parte de meditación toda esta parte entonces por eso hacemos esta división de salud y medicina para explicarle a la gente en dónde entra cada uno y cómo empezar a desarrollar todas la diferencia de salud a medicina pudiera ser salud mental también también entra la salud mental también en la parte de medicina sí exacto la parte de la salud qué tipo de productos el día de hoy como lo decía el componente de la marihuana que te provoca intoxicación que es el THC el tetrahidrocannabidiol es uno de los componentes que más explota el cultivador de marihuana o sea por qué porque la gente quiere no necesita la gente quiere cosas que te pongan más que te peguen más que te intoxiquen más entonces se hacen productos con altas concentraciones de THC y lo voy a poner en términos mortales el mezcal cuál es el grado máximo de alcohol que te dan en un mezcal la verdad es que yo lo desconozco porque tampoco bebo mucho pero estoy segura que no es arriba de 30 grados de alcohol entonces lo mismo sucede en la cannabis en la marihuana qué niveles de THC vamos a proponer para que no generemos trastornos de consumo en la sociedad que ya hay que ya hay y que cuidemos de la salud mental de los mexicanos el día de hoy la Secretaría de Salud junto con con Adic abrió otro bracito de de estas dependencias que es la CONASAMA que habla no solamente sobre la prevención de adicciones sino también del derecho a la salud mental y nosotras como empresarias de la industria del cannabis en México hemos propuesto que parte de los impuestos que se generen en esta industria vayan directo a que se asegure la calidad y el derecho al acceso a la salud mental de los mexicanos entonces sí sí existe una diferenciación justo entre qué es salud y qué es medicinal justo porque el CBD nos lo venden como algo medicinal y no lo es la marihuana y el cáñamo generan adicción son adictivas hasta el momento sabemos que no genera adicción se puede generar un trastorno y hoy no está documentado que alguien haya muerto por sobredosis de cannabis es más tú no puedes llegar a una sobredosis de marihuana todos los los seres humanos los mamíferos tenemos este sistema que se llama sistema endocannabinoide tú lo tienes yo lo tengo entonces al momento de tener contacto con la planta cuentas con una intoxicación natural los componentes de la flor con los componentes que tú haces generan esta intoxicación natural que responde a tu cuerpo entonces esto ayuda a tú saber el problema hoy que pasa con el consumo de marihuana es la dosis la gente no sabe qué dosis necesita y eso es justo hoy lo que les estamos enseñando a tener un uso que ellos sepan qué requieren porque hay mucha gente que sólo fuma porque sí y no debería ser así tienes que tener un uso que te lleve a que tenga una acción positiva en tu consumo yo en mi época de juventud yo me acuerdo que un chubi compartido ya era suficiente ahora ha evolucionado mucho ha evolucionado mucho la calidad de la marihuana mención algo contexto histórico ahí como dato la mejor marihuana del mundo se crea en México y es un mexicano el que descubre cómo realizar la marihuana más potente del mundo y en resumen se los voy a contar como todo en la naturaleza existe machos hembra y esta persona este cultivador descubre que al separar a la hembra del macho tú plantas tu plantita y sale hembra o macho cuando sale macho los empiezan a matar y en la industria del cannabis lo decimos el macho no pega ¿por qué? porque la que te fumas es la hembra tú al momento de separar al macho de la hembra la hembra genera un estrés que ese estrés le hace producir resina esa resina son esos pelitos blancos que se ven ahí en tu cogollito de marihuana y se llaman tricomas esos tricomas contienen la molécula THC tetrahidrocannabidiol que es la sustancia que te que es psicoactiva y te genera intoxicación entonces tú en resumen al separar al macho de la hembra la hembra se estresa genera mucha resina y esa resina viene cargada de THC lo cual hace que te pongas un viajesote con un chubi con un chubi y es así como va evolucionando justo el cómo cultivan marihuana el cómo se hacen cepas cada vez más potentes en THC y que justamente es lo que debemos de controlar no porque sea marihuana exótica y tú te creas bueno el creador de la mejor marihuana del mundo quiere decir que estás haciendo un producto que sea benéfico para la sociedad en español es la mota que yo fumaba con mi chava vinito y quesito y música y que con uno estábamos perfectos ahora con dos toques ya estás con dos toques y no te acabas el chubi la mayoría la mayoría no la mayoría no o sea si hay muy pocas personas que tienen un uso rudo de cannabis la verdad es que dentro de la industria considero que todos tenemos un uso bastante fuerte de cannabis y la sociedad en general no o sea y nos pasa luego gente que quiere fumar con nosotras y si les decimos oye aguas porque pues nosotras ya tenemos un consumo alto y se quieren llevar la fiesta con nosotros y a las dos horas ya están dormidos y les decimos pues es que no tienes la misma tolerancia entonces tienes que enseñarle a la gente desde esa perspectiva yo enseño a la gente hasta comérsela ni siquiera fumarla a mí me encanta que la gente coma cannabis y lo mejor son microdosis de poquito en poquito ¿qué logras comiéndote la marihuana? a mí me gusta más porque no generas la parte de la combustión y cuidas un poco más tus pulmones entonces en la parte cuando tú te la comes reacciona diferente cuando tú la fumas entra tu torrente sanguíneo de forma muy rápida porque entra a través de los pulmones cuando tú la comes tienes que esperar la digestión y después eso dura horas 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 o sea te puede durar hasta 8 horas dependiendo la dosis dependiendo de tu de tu metabolismo de tu ah el viaje te puede durar 8 horas cuando lo comes porque estás haciendo la digestión y justo como te dice de no es lo mismo la combustión que es en un momento unos 30 minutos 40 a lo mejor el efecto a cuando haces digestión que divertido de hecho algo muy importante es que en nuestro reglamento de cannabis medicinal los comestibles están prohibidos porque ejemplo es que en Estados Unidos los empezaron a hacer y empezaron a hacer gomitas de ositos de cosas así y los niños empezaron a consumir y se intoxicaron que estamos haciendo dentro de Revolución con Flores con la educación que hace DEN es explicarle a la gente cómo debe comerlo cómo se debe hacer y cuál es tu dosis ideal para consumir cannabis hay muchas formas de consumir cannabis lo puedes hacer comiéndolo con las gotitas que te consumes con remedios herbolarios tu churrito todo hay muchas formas es importante siempre saber qué forma tú debes de hacerlo y tu dosis siempre recomendamos eso es muy importante por eso educamos nosotros educamos tanto quieres consumir marihuana y quieres ponerte un viaje ok antes te vamos a hacer un testing te vamos a explicar me tienes que decir tu estilo de vida me tienes que explicar si alguna vez la probaste o no la probaste esto es una gran responsabilidad si tienes razón entonces vamos a concluir este la nueva industria porque es realmente nueva la nueva industria de la marihuana del cannabis el cáñamo el CBD que es nueva apenas está empezando a abrirse en México al día de hoy para consumo personal puedes llevar tu dosis de chubi de tres gramitos puedes plantar tu macetita en tu casa y no hay broca es lo que es permitido pero lo que sí está muy permitido es que desarrolles la marihuana el cannabis y el cáñamo para desarrollo de fibras textiles y medicinas y medicinas perdón y no solamente fibras textiles perdón industriales así es como no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos hablando los que estamos emprendiendo este negocio podemos ir a verlas es correcto que además son las únicas que están certificadas déjate el certificado somos las únicas que te vamos a decir la verdad o sea pagamos impuestos estamos constituidas hoy es la única empresa que te va a decir como por dónde no te vamos a no te vamos a hacer un fraude vamos a evitar a que haya gente que te haga fraudes que inviertas mal tu dinero que no sabes ya cantidad de millonarios que conocemos les mandamos saluditos que han invertido mal en esta industria y por eso me dicen y cómo le hago o sea yo puedo invertir yo puedo hacer esto pero cómo te vamos a decir de la mejor manera cómo hacerlo sin que te veas en peligro tú sin que se vea en peligro tu inversión que desarrolles productos proyectos dentro del marco legal y que además aporten a solucionar problemáticas en la sociedad ok entonces ahí está su página visítenos ahí está su teléfono a ver dilos también es revolucionconflores.com ahí nos pueden encontrar nuestras redes sociales son revolucionconflores así estamos en Instagram y en Facebook yo estoy en Instagram como MX de México es MX punto canaboz porque pues así me dicen en esta industria soy la canaboz y Heidi yo me pueden encontrar en Instagram en Facebook y en Twitter como Heidi Alex ya saben su activista favorita aquí siempre dejándole los mejores tips no olviden inscribirse a las masterclass únanse a esta revolución con flores y no olviden seguir también a revolucionconflores.com bien importante yo las traje estoy contento como como terminó el programa pero ojo es muy delicado si la riegan es muy delicado si manejan cosas que no tienen la más remota idea porfa asegúrense son caras pues sí la verdad es que ya no 10 años un doctorado ya maestría ya terminamos licenciatura maestría doctorado en esta industria no la verdad es que los costos son muy accesibles porque también estamos buscando que haya emprendedores sabemos lo que es emprender en México sabemos lo que es emprender en la industria del cannabis y queremos que te acerques que no tengas miedo que sepas que que vas a encontrar respuestas como todo en la vida hay que invertirle no nada más tiempo y talento sino también dinero entonces sí es algo que que sucede pero estamos abiertas a apoyar a la gente creo que les sale más caros a los extranjeros que quieren traer productos a México que a los propios mexicanos que quieran emprender aquí ok si hay tienditas que hemos visto híjoles que onda no no espérense no compren esas tiendas no caigan en esos fraudes porque se ven muy bonitas las etiquetas están re bonitas pues se ven muy bonito pero no te va a gustar que la autoridad llegue a decirte porque estás haciendo las cosas mal los productos que vemos allá afuera no están regulados por favor no caigan en estafas en fraudes en engaños acérquense y les vamos a explicar qué pasa y qué no pasa recordemos tenemos dos años apenas con el reglamento de cannabis medicinal todo lo que está afuera es black market acérquense y con gusto sabrán la verdad de qué pasa en la industria del cannabis heidi gracias muchas gracias 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 por los les deseo lo mejor bueno están trabajando mucho y les va muy bien pero este me encantó tenerlas y si hay algo nuevo de la industria sobre todo en México me hablan y vienen y nos platican claro les queremos contar el próximo año estos meses que vamos a tener las masterclasses vamos a estamos esperando que desarrollemos 10 proyectos el próximo año que sean los primeros 10 empresarios mexicanos dentro de la industria del cannabis ya desarrollando proyectos productos dentro del marco legal acompañado de revolución con flores y por supuesto que se los vamos a venir a presentar vamos a querer que conozcan todo este talento la oferta nueva que está haciendo esta nueva parte de la industria del cannabis y obvio te lo vamos a venir a contar con todo gusto Heidi gracias Carlos por el tiempo Denise muchas gracias mi amor muchas gracias ya saben tengan un lindo domingo tenemos una gran programación en la típica nos vemos mañana a las 9 de la mañana en vivo en porque el programa de política para no políticos y tengan un lindo fin de semana me encantó tenerlas gracias muchas gracias gracias Carlos familia típical muy buenos días la carta que escribí este jueves para típical tv se la dirigí a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum y como cada jueves les recuerdo me hagan el favor de viralizar este video entre sus amigos sus familiares y sus cuates gracias y antes de empezar a leer la carta si les tengo que agradecer profundamente el apoyo que nos están dando constantemente aquí en la típica al tv sus donativos nos están ayudando muchísimo para que a típica siga saliendo adelante con los 23 colaboradores que tenemos mil gracias y que Dios los bendiga bien vamos a la carta la cabeza de la carta dice carta dirigida a Andrés Manuel y a Titina Sheinbaum y entre paréntesis nunca me imaginé que su cerebro era del tamaño de una mosca Andrés como ser humano y judío estoy muy indignado contigo nunca en mi vida me imaginé que como vocero de nuestro país te negaste a condenar a jamás esos malditos terroristas inhumanos que a sangre fría han destruido más de 400 vidas inocentes Titina cuando declaraste lo mismo que Andrés dijo en relación al ataque terrorista a Israel confirmé lo chiquita que eres pobrecita ningún psiquiatra te puede ayudar tu resentimiento a la vida es incurable Andrés cuando dijiste que Rusia y Ucrania están en guerra en lugar de declarar que Rusia invadió a Ucrania no me sorprendiste sé que tu conocimiento de geografía es nulo Titina y cuando repetiste lo mismo que Andrés en este tema con tu acento tabasqueño seguí confirmando tu tamaño Andrés y cuando declaras con todo cinismo del mundo que los terroristas de jamás no son terroristas le vuelvo a creer al distinguido psiquiatra José Newman que estás muy enfermo del cerebro con una enfermedad incurable llamada delirio Titina y cuando repetiste lo mismo que Andrés con ese acento tabasqueño siendo de origen judío le empiezo a rogar a Dios que Xochitl te gane esta elección por más de cinco puntos porque si llegaras a ganar la madriza que le pondrías a nuestro México lindo y querido sería irreversible Andrés cuando apoyas a Rusia China Micaragua Venezuela y Cuba cuando no apoyas a tus socios Estados Unidos y Canadá cuando por venganza quieres apoderarte de los tres poderes algo me dice que no eres un demócrata Titina y cuando tú dices lo mismo digo que Andrés algo me dice que el apodo que te puse de Titina es el apodo correcto Andrés y cuando declaras que México respeta a todo el mundo pero no lo cumples algo me dice que eres un demagogo Titina y cuando no siendo católico católica te pones una falta impresa con la Virgen de Guadalupe para conseguir más simpatías tu cerebro de mosca no se da cuenta que lo único que hiciste fue burlarte de este noble pueblo católico Andrés y cuando invitas a un dictador a que celebre con nosotros nuestra independencia nos estás mandando señales muy turbias y cuando al año siguiente invitas a desfilar otra vez en la celebración de nuestra independencia a soldados rusos cubanos venezolanos y nicaragüenses las señales se aclaran por lo menos para mí ya son muy claras nos quieres llevar a un autoritarismo socialista Titina y cuando aplaudes como foca esta medida me queda claro que buscas llegar a la presidencia para que la cuarta transformación efectivamente nos transforme de la democracia a la dictadura que asco me dan familia típica esta es la carta de este jueves sigan disfrutando de atípica tv tengan un lindo fin de semana gracias por sus donaciones y si no han donado se las aceptamos buen día y buena semana m m m m m m Gracias.